Tras la aparición de unos audios en el que se identifica la voz del presidente del Comité de Pescadores de Consumo Directo, Victoriano Cotrina, y el directivo Jaime Tiburcio, quienes pedían 2.500 soles a un armador a cambio de ser incluido en la flota de pesca de armadores artesanales, un armador pesquero reveló que esto no sería el primer caso de corrupción que ocurre en el sector pesquero de Chimbote. William Hernández Collazos afirmó que algunos dirigentes pesqueros aprovechan la situación informal de algunos armadores para pedirles dinero a cambio de ser incluidos en la flota de pesca. Lo que tratan es algunos dirigentes, y se ha escuchado, no sé si lo que sale en el audio es verdad, o sea, lo que se escucha es verdad, pero lo que sí se ha dado o no se ha dado, pero lo que sí te digo es que algunos dirigentes tratan de sorprender a algunos desesperados armadores que no tienen la documentación en regla para poder sacarle un poco de dinero con la esperanza de que puedan pescar, ¿no? Y eso está bien claro, nosotros le hemos dicho como asociación que la única persona o las únicas embarcaciones que pueden entrar a pescar son las que tienen su documentación en regla. Asimismo calificó la actitud de estos malos dirigentes como una traición, pues William Hernández asegura que los pescadores depositaron su total confianza en estos dirigentes para que puedan mejorar y ordenar el sector pesquero, sin embargo hicieron todo lo contrario. De excepcionante porque gente que está dentro del sector y que vive del sector pesquero que estamos peleando para que esto se ordene, que estamos luchando para que esto se ordene y ellos traten o quieran o están supuestamente haciendo negocios por debajo de la mesa para poder ayudar a algunas personas con un dinero por fuera, ¿no? Yo creo que en realidad es una traición a su gente, ¿no? Porque no escucho de ningún armadocio, lo escucho de los pescadores, es una traición a los pescadores pero yo creo que los pescadores tienen que tomar conciencia y elegir bien a las personas que van a representarlos porque en casos como estos lo único que hacen es debilitar al sector pesquero en menor escala, ¿no?